El árbitro comprueba que todo está en orden y hace sonar el silbato para que se inicie la segunda mitad. Puyol con el balón. Dani Alves con el cuero. Piqué con el cuero. Sensacional ahora de devolver. Y ahora Alves. El balón vuelve a ser de Dani Alves. Proba suerte con esa entrada. ¡Mamma mía! Centro interceptado. La intención era buena pero el centro termina en los pies del rival. No quieren dejar pasar el cuero. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Madre mía, menudo golazo! Una definición plena de criterio. Acaba de demostrarnos lo que sabe hacer y la sangre fría que tiene. Allá vamos. 1-0 de momento. ¡Bueno para Ebrard! ¡Qué bien lo ha hecho volviendo a jugar! ¡Nani! ¡Maravilloso! Y despeja el peligro. Pero el equipo rival recupera el balón y volverán a intentarlo. ¡Fletcher! ¡Fletcher! ¡Nani! Iniesta entra a su rival. Falta contra el Barça. ¡Atención! Ha ido directo a las manos del portero. ¡Sale! ¡Fuera de banda! ¡Gis! ¡Fletcher! 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 Su compañero sube buscando el espacio libre. Fuera de banda. ¡Posesión para el Barça! Intenta robar el cuero. ¡Iniesta con la pelota! ¡Pedrito con el esférico! ¡El entrenador cambia de táctica! Y van a salir claramente al ataque. Está claro que si quieres remontar tienes que arriesgar. Me da la impresión de que está lesionado de seriedad. Recupera Busquets. ¡Dani Alves con el cuero! Palón para Xavi. ¡Iniesta! ¡Messi con el cuero! ¡Un compañero se adelanta! La juega con mucha intención. Viene, viene con venenos a pelota colgada. Vaya, 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 vaya. Al final el centro quedó en agua de borraja. El cuero lo recupera el Barça. ¡Espera, vamos! ¡No! 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 Y ahora Puyol, la posición cambia de pie, juega el Manchester United Pedrito, Xavi, lo intenta con esta entrada, Dani Alves a cada vez de la banda Madre de mi vida, a por todas, aquí no hay dudas, va por el partido Ahí está como Mazinger metiendo los puños Palompa de Iniesta Y ahora Alves, Xavi con el cuero El Manchester United tendrá que defender esa falta Me parece a mí que tiene ese patitis porque tiene la misma cara que el color de la tarjeta Yo no lo veo muy claro pero en cualquier caso el jugador del Manchester tiene que andarse con piel de plomo ahora ¡Puyol con la pelota! El portero sacará de puerta después del fallo tan estrepitoso Dani Alves con el cuero A Felay Balón para Xavi Mascherano Villa Quiere recuperar con una entrada Se la quita antes de que rebase la médula Esto es fuera de juego El cuero lo recupera el Barça Corta la jugada Cuero para Ebrard Berbato Fletcher Puede ser la suya El árbitro quita fuera de juego a pesar de las protestas de los futbolistas Y el árbitro acesionado a su silbato para cueste fuera de juego va a ser polémico Bueno, tampoco era una jugada tan importante Nani Berbato Entrada de Messi que recupera para su equipo Lo tiene todo para marcar Suena el silbato Marca fuera de juego Scholl con el cuero El centro se pierde sin que nadie consiga alcanzarlo Intenta recuperar con una entrada Bloquean el tiro Quedan tres minutos Para que concluya el partido El Manchester conduce la jugada en un ataque Buena acción defensiva en zona de extremos El balón se queda huérfano en el área David Villa con el balón Messi La jugada tiene mucho chutazo Se ha estrellado en la madera Xavi prueba con una entrada Hoy entra Afelay El equipo ha hecho gala de un rendimiento excelente Y tanto la defensa que ha brillado a un nivel excelente Como el resto del equipo que no ha encajado en un gol Manolo Lama se despide de ustedes Hasta la próxima Lama 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 Lama